Subiendo posición enemiga, y nueve vuestros GPS Uno menos Lo tengo Cuidado, usa un escudo ¡Aquí hay uno! El enemigo es cerca de vuestra posición Subiendo información de posición El sistema de seguridad se localizan o ofrecen Subiendo ¡Sospechoso eliminado! ¡Sospechoso eliminado! ¡Sospechoso eliminado! ¡Te he dado a ese! ¡Seguís disparando! ¡Se han inmovilizado! ¡Una granada asesinada! ¡Hemos perdido una gente! ¡Lanzo una incendiaria! ¡Tenemos uno menos! ¡Cuidado! ¡Sospechoso eliminado! 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 ¡Sospechoso eliminado!